Cataluña incendiada recuerda mucho a las épocas de la cale borroca, que no tenemos tan olvidadas, tristemente. Marlaska fue un magistrado, un juez, que en los años de plomo estuvo amenazado por los etarras y sabe muy bien de lo que podemos hablar. Si no se ataja el problema a tiempo, esto que hoy son barricadas de unos cuantos chavales acomodados de la Cataluña ahora fanática, mañana tendrá que volver a mirar debajo de su coche. Por tanto, que tome buena nota de lo que sucedió hace no muy poco y de los más de 800 muertos por la banda criminal ETA y miles de heridos, para que no se repita una cosa como la que, tristemente, durante tantos años hemos tenido en España y esperemos que no se vuelva a repetir. Y, por último, no solo es responsabilidad de Marlaska, es que el presidente de gobierno debería de haber estado en un gabinete de crisis con todos sus ministros sabiendo y dirigiendo las acciones contra los...